¡Hola a todos y bienvenidos a la Dulcepedia! Para todos los que no me conozcáis, yo soy Isa y hoy te traigo al canal esta pedazo de tarta. Se trata de una tarta de mousse de chocolate rellena de fresas y acabada con un glaseado espejo. ¡No me digáis que no es alucinante! ¡Venga va! ¡Vamos a empezar a ver cómo preparar el bizcocho! Necesitarás azúcar, cacao en polvo amargo, huevos de tamaño grande y harina común de todo uso. Primero, mezcla el azúcar con los huevos y bátelos a velocidad media-alta durante 12 minutos. Pasado el tiempo de batido, verás cómo la mezcla ha doblado su volumen y la masa se ha vuelto blanquecina y esponjosa. Entonces, ayudándote de un colador, tamiza el cacao en polvo amargo y la harina común de todo uso. Cuando termines, a lo mejor te pueden quedar algunos grumos de cacao. Estos no los tires, sino que disuélvelos ayudándote de una cuchara. A continuación, mézclalo todo muy bien, ayudándote de una espátula de silicona y haciendo movimientos envolventes. De esta manera, el bizcocho te quedará alto y esponjoso. Cuando termines de mezclar la masa del bizcocho, prepara un molde de 23 cm de diámetro y engrásalo. Seguidamente, vierte la masa dentro y llévatelo a hornear a 170 grados durante una hora. Recuerda que antes de colocar el bizcocho dentro del horno, tiene que estar previamente bien precalentado. Una vez pasado el tiempo de cocción, asegúrate que está bien cocido pinchándolo con un palillo o un cuchillo. Entonces, deja que se enfríe a temperatura ambiente y a continuación ya puedes proceder a desmoldarlo. Ahora te voy a enseñar a preparar de forma rápida un almíbar de chocolate para remojar el bizcocho y que la tarta no te quede seca. Para elaborarlo, necesitarás leche, cacao en polvo amargo y azúcar. Hacerlo es súper sencillo, ya que lo único que tienes que hacer es mezclar los tres ingredientes en una olla y llevártelos al fuego hasta que hiervan. Después, retíralo del fuego y pásalo a un recipiente hasta que se enfríe. En este punto del vídeo te voy a enseñar a preparar la segunda receta básica, que es la mousse de chocolate con base de yemas. Venga, vamos a ver los ingredientes. Para hacer la mousse necesitarás Yemas de huevo Azúcar Un chocolate negro con un 70% de materia grasa Nata para montar Agua Gelatina Y otro pesaje de agua Empieza la receta mezclando los 50 ml de agua con la gelatina. Después, déjalo hidratarse durante unos 5 minutos. Por otro lado, en una olla mezcla el azúcar con los 100 ml de agua y llévatelo al fuego hasta que hierva. Lo tienes que tener cocinándose hasta que llegue a una temperatura de 118 grados. A continuación, retíralo del fuego e inmediatamente después coloca las yemas en un bol amplio. Empieza a batirlas a velocidad media-alta con tus varillas eléctricas y poco a poco ves añadiendo el almíbar que acabamos de hacer. Es importante que lo añadas poco a poco y que no dejes de batir en ningún momento. Cuando termines de añadir el almíbar sigue batiéndolo todo durante unos 10 minutos a velocidad media-alta. Una vez pasado el tiempo de batido, verás como las yemas han triplicado su volumen y se han vuelto muy aéreas y esponjosas. Entonces, deja el bol apartado y en otro recipiente vas a colocar el chocolate negro. Derrítelo dentro del microondas y cuando no quede ningún grumito de chocolate lo vas a mezclar con las yemas batidas. Te cuento que para que la mousse de chocolate no se te baje, vas a ir incorporando el chocolate muy poco a poco y lo vas a mezclar haciendo movimientos envolventes con una espátula de silicona. El siguiente paso es montar la nata. Para ello utiliza un bol muy frío e intenta también que la nata esté lo más fría posible. Cuando termines, ves mezclando poco a poco la nata con el chocolate. Al igual que antes, para mezclarlo lo vas a hacer con una espátula de silicona y vas a hacer movimientos envolventes. Por último, ahora ya solamente te quedaría añadir la gelatina. Para ello, caliéntala durante 30 segundos dentro del microondas y después mézclala con un poco de mousse de chocolate. Cuando esté todo bien disuelto, lo vas a verter con el resto de la mezcla. Empieza el montaje de la tarta cortando la parte verde de las fresas y cortándolas por la mitad. Después, colócalas de forma ordenada dentro de un molde de 23 cm de diámetro. Cuando termines, deja el molde apartado y recupera tu bizcocho. Recorta todos los bordes del bizcocho y córtalo en tres capas. Cuando termines, coloca una de las capas dentro del molde. Adáptalo bien con tus manos hasta que encaje y a continuación, remójalo muy bien con el almíbar de chocolate. Seguidamente, rellena la tarta con la mitad de la mousse de chocolate. Extiéndelo con una cuchara o una espátula y rellénalo con unas cuantas fresas picadas. Ahora pon otra capa de bizcocho y vuelve a remojarla con el almíbar de chocolate. Cuando esté bien remojado, añade más mousse de chocolate y vuelve a añadir unas cuantas fresas picadas. Por último, cubre las fresas con lo que te quede de mousse de chocolate y llévate la tarta a la nevera o refrigerador durante toda la noche. Una vez pasado este tiempo de reposo, vas a preparar el glaseado espejo. Para elaborarlo, necesitarás nata o crema para batir con un 35% de materia grasa, agua, cacao en polvo amargo, azúcar y gelatina en polvo. Empieza la receta hidratando la gelatina con un poco de agua. El resto de agua, déjalo apartado para utilizar más adelante. Remuévelo con una cuchara y deja que se hidrate durante 10 minutos. Por otro lado, en una olla mezcla el azúcar con el resto del agua, la nata y el cacao en polvo amargo. Después, llévatelo al fuego y remuévelo hasta que todo se disuelva. Entonces, deja que se cocine hasta que hierva. Una vez listo, retíralo del fuego y añade la gelatina. Cuando la gelatina esté disuelta, cuélalo todo por un colador fino y déjalo apartado durante 5 minutos. Entonces, una vez pasado ese tiempo, retira la tarta de la nevera y vierte encima el glaseado. Ahora, vuelve a poner la tarta otra vez en la nevera y deja que repose durante una hora. Y una vez pasado ese tiempo, ya puedes proceder a desmoldar tu tarta de mousse de chocolate y decorarla como más te guste. Para que la tarta te quede mucho más lisa y bonita, pasa un cuchillo o una espátula alrededor de la tarta. En esta ocasión, he optado por una decoración muy sencilla, ya que solo he utilizado unas cuantas fresas frescas, unas flores de fondant y unas perlas de chocolate. Ahora ya tendrías lista tu tarta de chocolate para servir. No me digas que no ha quedado con un aspecto alucinante y además la textura es una pasada. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de la conservación. Y es que esta tarta tiene una durabilidad de en torno a 3 días dentro de la nevera. No le deis mucho más tiempo porque al llevar las fresas frescas, éstas se pudren con facilidad. Así que siempre tener en cuenta que necesitáis un día de elaboración y después, más o menos, os aguantará en la nevera 3 días más. Bueno, esto es todo por hoy. Yo ya me despido y nos vemos muy pronto en una nueva receta. ¡Adiós!